Hola amigos, bienvenidos a un programa más de la revista Petitur, el día de hoy estamos en Loreto, La Tacunga, acompáñanos. La Tacunga, acompáñanos. La Tacunga, acompáñanos. Prácticamente lo que hacen es que le lleven al Hotel Loreto, en el sector Loreto, es del sur de La Tacunga. Súper fácil de llevar, amplias y cómodas habitaciones. Y lo más importante, estás en un sector residencial tranquilo, cerca de restaurantes, algunas turísticamente hablando, cosas para que te puedas traer de pronto para la familia, o si vienes por negocios. Y sobre todas las cosas dentro de lo que tiene es su bar, parqueaderos, y las habitaciones igual con jacuzzi, entonces es una bonita experiencia. Bienvenido. Bueno amigos, dentro de los servicios que acá les entrega, también tenemos lo que es el jacuzzi, así que vamos a disfrutar de un rico baño caliente, y estaríamos dispuestos ya a conocer un poquito de la ciudad. ¡Ojo en los servicios! Bueno, y estamos disfrutando de una deliciosa estancia en el Hotel Loreto. Muy bien, recomendable. Contáctenos y silamos. Venga. 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 ¡Gracias!